El desarrollo económico y educativo de Guanajuato marcha sobre ruedas y gira en torno a una de las industrias más pujantes y fuertes, la industria automotriz, la cual demanda ingenieros competitivos y mejor capacitados con conocimientos, habilidades y destrezas para atender las exigencias que requiere este sector. El clúster automotriz de Guanajuato, el más dinámico y próspero de América Latina, es hoy un polo de competitividad a nivel mundial gracias a que sus directivos identifican con antelación las necesidades de talento que van a requerir las empresas asociadas con el fin de mejorar sus procesos, por lo que de manera coordinada con los centros de investigación y las instituciones educativas más prestigiosas del estado, trabajan en el desarrollo de programas académicos para ofrecer ingenierías que ensamblan perfectamente con la demanda del ramo automotriz. Conscientes de que las ingenierías son sinónimo de competitividad y productividad, el clúster automotriz de Guanajuato está a la vanguardia y de la mano con las universidades e instituciones educativas, ofrecen la ingeniería mecánica, con la especialidad en diseño y simulación por computadora. La gran diferencia de esta ingeniería mecánica respecto a las dos universidades públicas o privadas es que nuestros estudiantes desde el inicio de su ingeniería empiezan a ser enseñados, empiezan a aprender el uso de plataformas como lo es CATIA, lo cual es una tecnología que demanda la industria automotriz hoy por hoy, lo que es ANSYS que es otra tecnología para la simulación de ingenierías. Esto permite ofrecer ingenierías sólidas en la parte académica y teórica con la tecnología de punta que demanda la industria automotriz. Nuestros egresados, la gran diferencia que tienen es esa especialidad que al momento de graduarse cuentan ya con el conocimiento de una tecnología. Yo creo que esa es una de las características importantes de la ingeniería mecánica que hoy por hoy estamos aportando nosotros a lo que es la parte de la industria automotriz. Cada vez son más los jóvenes que deciden estudiar una ingeniería automotriz para insertarse en las empresas de clase mundial que llegan a Guanajuato. La demanda ahorita está creciendo en cuanto a específicamente la industria automotriz. Tenemos la llegada de grandes armadoras y cada vez están requiriendo más gente preparada, tanto operarios como ingenieros. Entonces necesitamos que la gente esté preparada para que tengan empleados de la región y que se quede la inversión precisamente en el estado. Al estudiar una ingeniería automotriz se amplían las probabilidades de poder emplearse en una empresa que les garantice atractivos ingresos económicos, capacitaciones continuas, prestaciones laborales así como un crecimiento personal y profesional dentro de la compañía. Les va a dar mucho mayor probabilidad de tener un desarrollo profesional ejerciendo la carrera que estudian y sobre todo los va a preparar para lo que el futuro cercano prevé para lo que es el estado de Guanajuato y no solamente Guanajuato sino el Bajío y México en general. A nivel mundial el estudio de ingenierías, el estudio de tecnología está demostrando ser que es donde existe mayor demanda. El clúster automotriz de Guanajuato cuenta con ingenieros preparados que brindan confianza a las empresas automotrices para dirigir sus procesos con resultados óptimos. Tenemos mucho que competirles a estudiantes de otras escuelas, de otras universidades con las tecnologías que tenemos ahora aquí en México y en el estado de Guanajuato. En la parte académica y teórica los ingenieros guanajuatenses están bien posicionados a nivel nacional e internacional. Con todo ello existen áreas de oportunidad, por ejemplo un mayor uso de la tecnología y su formación vocacional. Nos enfrentamos con que existen jóvenes en otros países los cuales durante sus estudios pasan una parte de su tiempo trabajando en las empresas. Eso les permite conocer a mayor detalle cómo es la empresa, cómo son los procesos y ahí realmente revisando si la vocación de estudio de ellos es en ese sentido. Con modelos académicos innovadores que permiten formar a los ingenieros del futuro, el clúster automotriz de Guanajuato es referente en tecnología y competitividad, basándose en la cooperación de sus miembros que tienen un solo objetivo, ser los mejores en el mercado global. Gracias. Gracias.